Las historias de vida, los emprendimientos, el arte en la industria textil y la transformación social desde la moda se verán por la pantalla de Telemedellín porque tendremos para ustedes en exclusiva todos los detalles desde las pasarelas y los pabellones de Colombia Moda más Colombia Tex 2023. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023 por Telemedellín y TM+. Aquí te ves. Gracias.